En conmemoración al Día Universal de la Libertad de Prensa, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña organizó una conferencia en la que participó como anfitriona la comunicadora social Ana León Quiroga, periodista del medio digital independiente La Silla Vacía, donde se enfocó en mostrar las movidas de poder en Santander y Norte de Santander. Es justamente para la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, algo que creo que es fundamental que desde las escuelas impulsemos en la medida en la que esto nos lleva a recordar por un lado los retos que tenemos como periodistas y también los deberes, las responsabilidades en función de hacer del periodismo cada vez más una labor ética, una labor de responsabilidad social cargada de imparcialidad. La ventaja que tenemos algunos periodistas que hacemos reportería en lugares de conflicto pero que no vivimos en ellos es justamente que no estamos comprometiendo nuestra seguridad, la de nuestras familias constantemente. Tenemos ciertas condiciones mínimas de seguridad para hacerlo, sin embargo para los periodistas que sí viven en la región, que constantemente están en riesgo, es un poco más difícil y también siento que esta conmemoración es un homenaje para ellos, para enaltecer y realmente reconocer que la labor que hacen tiene todo en contra y aún así pues hacen algo muy importante como es servir a través de la información. En el evento también se realizó un acto cívico en honor a los periodistas asesinados en el Gran Santander, según las estadísticas de la Fundación para la Libertad de la Prensa.